Hola amigos de Video USB, estamos acá en lo que es el Cerro La Cruz en el municipio de Aguateca, en Morazán es un cerro muy bonito, se ve bastante bonito según dicen, allá arriba hay un mirador y hay una cruz y por eso le llaman el Cerro de La Cruz aquí estamos